Me ha recordado mucho el partido de Barcelona. ¿Fue el primer tiempo o fue mejor todavía? Fue un primer tiempo brillante. No me gusta comparar. La verdad que fue un primer tiempo brillante y bueno, pudimos definir el partido en el primer tiempo. ¿Se esperaban un montón de practicidad en el primer tiempo? Después de venir una pretemporada, las piernas. Los renovados, pero capaz que es un poco más difícil los primeros partidos. ¿Se esperaban tanta practicidad? Sí, nosotros siempre confiamos en las condiciones de nuestros jugadores. Bueno, pero se dio de tal manera que nos dieron muchas facilidades para llegar al arco de Tizazuales. La verdad que no esperaba un resultado a un lado, pero sí pensábamos ganar. Con el equipo que uno forma, se da cuenta de las intenciones que tiene el equipo. ¿Y los sabré olar Bacarou? ¿Se llevó para Panic? ¿Tiene una complicación ahora? No, no. ¿Pueden jugar los dos juntos? No hay lugar para todos, algunos tendrán que esperar.